Sé que tiemblas cuando escuchas mi voz Don Víctor, el Jason, el Stevenson y el Papa Internacional Alistense que llegó el jefe Ay nena, tú a mí me gustas pero qué esperas Dame un bala che que tú estás buena Tienes eso que me desordena y que todo mi mundo lo altera Es que tienes un no sé qué Un tale que tale que a mí me encanta Ay quiero tenerte mi dama en mi cama hasta la mañana Ven mami, si yo te gusto no me monto en el viaje Si esa brosura fue lo que yo te traje Ay ven decidete que tengo la clave Es que yo soy quien se la sabe Ay ella, solo ella Es la que a mí me trama Y la que quiero pa' mí Ay mami, tú a mí me quieres montar en la hamaca Pero el corazón a ti te falla, te enamoraste Y no pensabas que todo eso era para mí Ay mami, tú a mí me quieres montar en la hamaca Pero el corazón a ti te falla, te enamoraste Y no pensabas que todo eso era para mí Cristian, el gallerito de moda Leonilson, Elario, Armandito Everluis y los Monterrey Ven mami, si yo te gusto no me monto en el viaje Si esa brosura fue lo que yo te traje Ay ven decidete que tengo la clave Es que yo soy quien se la sabe Ay ella, solo ella Es la que a mí me trama Y la que quiero pa' mí Ay mami, tú a mí me quieres montar en la hamaca Pero el corazón a ti te falla, te enamoraste Y no pensabas que todo eso era para mí Ay mami, tú a mí me quieres montar en la hamaca Pero el corazón a ti te falla, te enamoraste Y no pensabas que todo eso era para mí Dilson, Cerquillo, Julio, El Astro Cachete, Yankee, Tócalo, Albeiro Dj, Estilacho, Y Jessie, Flo Ay que comanda Picorillo, que se pegó Vámosle, tía, no suelta Venga maquéalo, maquéalo, maquéalo Si quieres pesante y remenéalo De todas las nenas tú te destacas Pero me quieres montar en la hamaca Venga maquéalo, maquéalo, maquéalo Si quieres pesante y remenéalo De todas las nenas tú te destacas Pero me quieres montar en la hamaca Venga maquéalo, maquéalo, maquéalo Si quieres pesante y remenéalo De todas las nenas tú te destacas Pero me quieres montar en la hamaca Jorge, el que produce Venga maquéalo, maquéalo, maquéalo Si quieres pesante y remenéalo De todas las nenas tú te destacas Pero me quieres montar en la maca Venga maquéalo, maquéalo, maquéalo Si quieres vengate y remenejalo De todas las nenas tú te destacas Pero me quieres montar en la maca Ay mamito a mí me quieres montar en la maca Pero el corazón a ti te fallaste Enamoraste y no pensabas que todo eso era para mí Ay mamito a mí me quieres montar en la maca Pero el corazón a ti te fallaste Enamoraste y no pensabas que todo eso era para mí Amar a mí